Patriotas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Patria247, yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando en México y el mundo entero. Antes de que entremos con el tema, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y ya por último recordarles que en pantalla está apareciendo nuestro teléfono para que nos contacten a través de WhatsApp y Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas, pero también que nosotros podamos enviarles de manera directa la mejor información de lo que va pasando día con día en nuestro país. Vamos entrando con este tema y es que fíjense cómo están las cosas. En plena conferencia el presidente decidió mostrar las cifras, los datos que pusieron, que ponen a temblar, que comprometen la existencia del PRI. Así como lo estamos escuchando, así como lo estoy platicando, esto es lo que pasó en conferencia matutina. Es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Y han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, no se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo político, lo ideológico y otra muy distinta, es la realidad económica. Por ejemplo, no ha habido aumentos de impuestos. Esto yo creo que lo saben y lo reconocen los empresarios. Hemos procurado impulsar toda la actividad productiva y hay algo especial que yo creo que ellos reconocen también, el que se haya logrado mantener mejorado el tratado económico y comercial con Estados Unidos y Canadá. Creo que eso ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México. Es así que por eso estamos creciendo y México está saliendo adelante enfrentando la crisis de la pandemia, originada por la pandemia. Lo otro que también reconocen es que no hay corrupción arriba, no se permite que haya empresarios favoritos en el terreno de la construcción, no hay privilegios. No se otorgan contratos por consigna, eso también creo que lo reconocen. Y el que ahora están pagando todos sus impuestos. Y lo hacen de manera responsable porque estoy seguro que saben que el dinero de los impuestos se está administrando con honradez. No es pagar impuestos para que unos políticos corruptos se roben el dinero, compren departamentos en el extranjero, yates, aviones, vivan colmados de privilegios, se hagan ricos o surjan como era antes, cada tres años, cada seis años nuevos ricos. Entonces, creo que eso los empresarios lo saben, lo saben, que es distinto. Y una cosa que saben, que re que saben, re que te saben, es que les ha ido bien a pesar de la pandemia. Nada más es cosa de ver resultados de la bolsa la bolsa de valores o ganancias en bancos. A ver, ¿por qué no ponen lo de bolsa de valores? El año que acaba de terminar, creo que creció la bolsa, hubo ganancias de cerca del 20 por ciento. Y hay estabilidad económica, financiera, que no se veía desde hace algún tiempo. No sé si tengan algo de la bolsa de valores, que ahí se mide cómo están las ganancias. Es un sector, pero yo también les puedo decir que en la bolsa de los pobres ha habido también ingresos, que es la otra bolsa, la que más me importa y me preocupa. El que en los pueblos que mataban una vaca, una res cada semana, porque si no, no se acababa la carne, ahora ya están matando dos, una el jueves y otra el domingo. Esta es la bolsa. Esta es la bolsa. Sí, aquí es la caída del 19, ¿no? Por aquí. Creo que es la utilidad más importante en 10 años. ¿Y por qué no pones la de la devaluación? Porque estábamos como 3 por ciento. México fue el país de economías emergentes en que menos se depreció su moneda, si se trata de presumir. El país de América Latina y de otros países en donde se depreció menos su moneda y prácticamente no hemos tenido devaluación en los tres años, 19, 20, 21. Y ahora, sí, aquí estamos. Variación de tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisa en el periodo considerado el 30 de noviembre que entramos al 9 de diciembre. Sí, pero si lo pones al 30, porque toco madera hoy, pero cerramos con 20, 50, 20 pesos 50 centavos por dólar. De todas maneras, la pérdida en el año, la depreciación de México, 2.9. Sí, pero aquí habría que descontar, insisto, porque en el 31, el 31 de diciembre cerramos, o el viernes último, ¿qué fue? Cerramos en 20, 50, 20 pesos 50 por dólar. Pero aquí está, desde que entramos. India, depreciación con relación al dólar, 8.5. El rubro ruso, 10.1. Ranzo sudafricano, 14.9. El sol peruano, 20.6. El peso colombiano, depreciación, 20.7. El peso chileno, 26.1. El real brasileño, 44.3. Y es que fíjense, nada más ustedes van a decir, bueno, es que esto como pone a sudar a los del PRI, esto como hace que casi casi esté extinto este partido. Bueno, así de sencillo, así de fácil. El presidente tiene, y aquí nos mostró las comparativas, de cuánto se han ido depreciando otras monedas con respecto al dólar. Y muy sorprendentemente, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ustedes quieran mencionar, de todo lo que quieran considerar, el peso mexicano no se está depreciando, no está perdiendo su valor como si estuviéramos en tiempos neoliberales. Si estuviéramos en tiempos neoliberales, no hombre, el peso mexicano casi casi ya se hubiera llamado. Esta es la muestra, este es el ejemplo de cómo México va por muy buen rumbo en comparación con años anteriores, pero también si nos comparamos hoy en estos momentos con otros países del mundo. Con esto llegamos al final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.